Puede que te haya pasado que al instalar la nueva actualización de GeForce Experience y Game Ready para tener alguna mejora exponencial dentro del software y tener así de repente una mejor tasa de fotogramas por segundo o alguna mejora en la grabación en calidad de video, te haya pasado que me logró básicamente la grabación del juego que estabas transmitiendo en alguna función experimental. A ver, me explico mejor. Las funciones experimentales generalmente lo que hacen es grabar un juego o transmitir lo que es un juego que no está disponible básicamente en todo lo que soporta GeForce Experience. Entonces al habilitar las funciones experimentales y el Waysper Mode, bueno básicamente es un modo silencioso y puedes grabar o transmitir un juego que no está en la lista de juegos de NVIDIA. Pero sin embargo al yo tener instalada una versión como esta de acá que es la 551.61 que salió básicamente este año, el 2 del mes pasado, pues no me ayudó en nada, más bien me malogró lo que viene a ser las funciones experimentales. Puesto que solamente podía escuchar mi voz pero el video salía prácticamente pixeleado y ni siquiera se veía toda la pantalla pixeleada, sino una pequeña parte de arriba no se veía y básicamente el 80% de la pantalla estaba literalmente opaca, no se veía nada. Entonces que es lo que tienes que hacer en ese caso si quieres volver a instalar un software, un controlador anterior, porque esto es lo que generalmente puede solucionarlo. Entonces esta versión de acá yo lo descarto, la 551.61, o sea yo ya no voy a actualizar esa versión porque sé que tiene problemas. Entonces que es lo que hago? Pues busco dentro de NVIDIA.com GeForce Experience drivers que generalmente está en el footer, bueno acá en la parte inferior soporte drivers. Acá coloco mi producto que es GeForce GTX 16 serie para laptops, una GTX 1650 con Windows 10 y le doy a comenzar búsqueda siempre que el tipo de descarga sea getting ready. Entonces acá yo puedo elegir según la fecha de lanzamiento del controlador lo que yo quiero y entonces yo elijo la versión anterior, la que yo estaba usando y la que sigo usando ahorita mismo, la 551.52 que salió el 13 de febrero. Bueno, esto de acá primero lo descargas, ok? Y vas desinstalando, acá presionas Windows R y das acá control y vas desinstalando uno por uno en programas y características, desinstalando todos los software de NVIDIA, ok? Pero ahí no acaba todo, tienes que eliminar todos los archivos que tengas, para eso tienes que ir acá en el programa de archivos con Windows C, en vista le das elementos ocultos, que está acá en la parte superior, para que puedas ver todos los archivos que están acá, bueno ocultos justamente, en program data en el disco local C vas a encontrar también a NVIDIA y NVIDIA Corporation, ambos los eliminas, si no se eliminan uno de esos dos es porque hay algún archivo de NVIDIA corriéndose en segundo plano, para eso lo que tienes que hacer es anti-click acá en la barra de tareas, le das administrador de tareas y acá tienes que ir eliminando, bueno, o sea, dándose acá anti-click a NVIDIA, finalizar tarea, todos los software, NVIDIA Shard, GeForce Experience y así el container y hay otros, generalmente empiezan con NVIDIA bueno, una vez que lo hagas acá en el disco local C, te tienes que ir a usuario y tienes que buscar tu usuario acá a app data local y creo que también local low, pero bueno, tienes que seguir buscando NVIDIA y NVIDIA Corporation y los eliminas porque esos son los archivos que se quedan dentro de tu equipo, tienes que seguir eliminando, porque no lo va a eliminar el panel de control vale, todo lo que diga NVIDIA y después por último ya, tienes que chequear también por si acaso si la desinstalación del panel de control está bien en el archivo de programa ahí tienes que buscar NVIDIA Corporation y eliminar, si es que no lo eliminamos y ya, es en el x86 también, NVIDIA Corporation por ello, y ahí recién este ponte a instalar el software, bueno, bueno, es básicamente instalarlo con una instalación personalizada, ya no la normal que era la express, sino la personalizada y creo que se le seleccionan los tres primeros, le das a un check y siguiente, siguiente y finalizar, bueno, con eso ya tendrías este solucionado y simplemente cuando abres GeForce Experience lo que tienes que hacer, creo que te va a pedir reiniciar, una vez que lo tengas instalado lo que vas a hacer es dirigirte a la configuración, habilitas las funciones experimentales, si es que quieres grabar uno de tus juegos y la las opciones de whisper mode y si siempre tienes este equipo conectado a la energía eléctrica, pues simplemente le colocas más calidad, o sea más fotogramas por segundo y ya listo bueno, esta opción acá yo lo deshabilite una vez que tuve el controlador del 551.61 así que no lo voy a descargar obviamente, porque este es el controlador que me ha dado más problemas por más que lo he vuelto a instalar como dos veces, de diferentes formas todo lo que les he mencionado es básicamente todo lo que he intentado y bueno, es la solución más óptima que le doy para que mantengan un controlador que al menos si le funcione yo me quedo con esta versión 551.52, ahora si chicos, ya esto vendría a ser la solución para los problemas de GeForce Experience y como solucionarlo nos vemos en un siguiente video de Miss Gameplays y bueno, creo que va a salir un cursito por ahí, bueno, ahora si, nos vemos